Y a bailar con la orquesta de Alberto Peña y Tony Mora Desde Caraglia, DJ Frank Estaba yo trabajando con mi carrito de taxi Una muchacha me mandó a parar Señor quiero su servicio, yo quiero que usted me lleve Para el centro de la ciudad Antes de arrancar el carro, yo le voy a preguntar ¿Cuánto me va usted a cobrar? Le dije no te preocupes, tú eres muy popular Yo te hago un precio ideal Esa mujer es muy linda, tiene bastante elegancia Esa mujer es muy linda, tiene bastante elegancia Uy, que muchachota tan bonita Como yo soy atrevido, enseguida le invité Vente conmigo a pasear Me dijo con mucho gusto Y usted me gusta mucho Yo sí te voy a aceptar Comencé a acariciarla Por un lado y por el otro Y esto sí me huele a mal Y la toqué por allá Resultó que aquella chica Era un homosexual Ay, ay, ay Qué buena equivocación Ay, ay, ay Qué buena equivocación La muchacha que cargaba En loca se convirtió La muchacha que cargaba En loca se convirtió Eso no es conmigo Bájate del carro ya No, Tony, vétame Vétame Bájate Bájate No, no Bájate Vétame Bájate 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 Chao Burgo Ay, ay, ay Qué buena equivocación Ay, ay, ay Qué buena equivocación La muchacha que cargaba En loca se convirtió La muchacha que cargaba En loca se convirtió Ay, peligro En una carrera Que Tony no quito Bicho Maluco 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 ¡Suscríbete al canal!